Raimundo Cruz, entrevista a La escuchamos perfectamente, doctora. No, y ahorita nosotros la escuchamos bien. Doctora, llegamos a la fase 2. En México traemos 300 y casi 400 contagiados, 4 fallecidos y el número que quiera, pues que la han librado y demás. ¿Qué significa la fase 2? ¿Es para que estemos en alerta o estemos en, vaya, en un espanto, en un susto absoluto y total? ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que podemos hacer los simples mortales? Y si ustedes como médicos no han descubierto bien a bien cómo está este asunto del COVID-19, nosotros los ciudadanos normales de a pie, pues mucho menos. Correcto. En primer lugar, estamos hablando de fase. Exactamente se clasificaron como tal en base al cuidado que se tiene que prever en una sociedad, en un país. En la fase 2 lo que se está enfatizando es el confinamiento, sobre todo el confinamiento y obviamente una restricción social laboral en lo posible y enfatizar en lo que son las medidas vigentes que tanto se han publicado. El lavado de manos, el no contacto con las superficies sin tener el cuidado adecuado, todo ese tipo de medidas que se han estado publicando, cómo lavarse las manos, cosa que muchas personas no lo sabían anteriormente. El personal médico lo sabe porque ha estado en contacto con virus, bacterias y demás y sabemos que lo tenemos que hacer antes de entrar al quirófano y durante la consulta. claro está, claro, claro está, claro que no se había hecho con ese cuidado. Pero sí, lo que es la fase 2, es enfatizar en lo que son las medidas que tiene y sobre todo el confinamiento. En la fase 2 debe de significar para nosotros alarma, alerta, prevención, estrés, nerviosismo. Yo creo que la palabra prevención es la más importante. Estamos ante una entidad nueva totalmente, quien diga que es experto en coronavirus, es una mentira, porque no hay tal. En la historia de la medicina siempre ha habido un empirismo, observaciones y después de mucho tiempo, casísticas, que ya gracias a las estadísticas podemos dar a conocer qué tratamiento es o no efectivo para cierta entidad biométrica. Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta que la prevención es lo más importante. Un virus no va a retirar porque llega un lugar. Tengo que tocar una superficie e introducirlo a mis mocoras, tocándome la nariz, tocándome los ojos, tocándome la boca. Estas son las cosas que debemos entender y que debemos prevenir. Y es que nuestras manos hacerlas. No es tan difícil. Y claro, es que el confinamiento se enfatiza en que no salgamos a la calle, porque todo lo que hacemos en la calle, si alguien toma transporte público, toca algún barandal, llega alguien a hospital, claro que estamos más dispuestos. Y que no se llevan las manos a la cara. Todos lo hacemos en forma inconsciente. Pero es ahí la vía de entrada del virus. Oiga, doctora, a ver, ya estamos en fase 2. Va a empezar a darse los contagios de manera, pues ahora sí creo que la palabra correcta es masiva. Si ahorita hablamos de menos, alrededor de 400, mañana a pasar esta misma semana me da la impresión que vayamos a llegar a los 1000 y de ahí a ver quién nos para. Si yo tengo síntoma, a ver, yo soy un paciente, yo estoy en mi casa en este momento, empiezo a sentirme mal. Oye, hago la conexión, ya sea los números que hay, el mensaje que se manda y la palabra COVID al 911, las vías que hay para comunicarse, pero veo que no me atiende. ¿Qué es lo conveniente? Si tengo la posibilidad, ¿asisto yo al médico para que me determine si tengo el COVID-19? ¿O puedo confiar en lo que me digan vía telefónica? ¿Qué es lo más adecuado para seguridad? Por supuesto, mía, que soy el afectado, y los cercanos a mí, inclusive mi propia familia, la gente con la que estuve a lo mejor en la mañana, en la tarde, si es que trabajo. En fin, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es decir que tener síntomas, cuando hacemos el diagnóstico, tiene que haber criterios mayores, criterios menores. Cuando estamos hablando de COVID, estamos hablando de síntomas muy específicos en la gran mayoría de los pacientes. Estamos hablando de cefalea, dor de cabeza, dolor de mí, estilos, esturrimiento nasal, fiebre, en un 99% de los casos de eso se han publicado la gran mayoría de los síntomas en los pacientes que lo han tenido. Es importante que acudamos en un momento dado a buscar ayuda. Puede ser vía telefónica, puede ser presencial, porque a nadie le va a decir, el médico sabe que a lo mejor no tiene los síntomas o que son criterios mayores para un diagnóstico que es en su casa. Nadie va a quedarse con esa tranquilidad. Y podemos hacer uso de los medios que se han publicado para poder estar tranquilos y con eso estamos bien, pero tenemos que ver también nuestra evolución clínica. No nos vamos a quedar así. Ahora, si un paciente tiene dos días con una cefalea, incidencia, tiene fiebre, seguro que va a ir al médico. Y ahí es donde el médico tiene que tomar la decisión de seguir el protocolo que ya tenemos establecido, tanto en hospitales privados como en hospitales estatales. Yo tengo la capacidad, doctora, voy a un privado. Si no, voy a mi servicio médico que es de gobierno, tanto IMSS como las instituciones de salud que hay en el país. Ahora, una cuestión. Si yo quiero hacerme la prueba del coronavirus en un privado, esta tiene un costo, ¿verdad? La prueba del coronavirus no se está haciendo en forma indiscriminada, tiene un protocolo. Hay ciertas pruebas de laboratorio que como médicos especialistas, ya sean neumólogos, o torrinos, médicos que vamos a tener contacto con un paciente, vamos a jugar. Nuestro sistema inmunitario nos va a dar datos importantes sobre la sospecha de un paciente con coronavirus. Si un paciente nos viene al consultorio, podemos hacer un test de PCR que puede ser bastante fácil. Lo tienen de hecho en los laboratorios. Hay ciertas enzimas que se elevan también, bajan los linfocitos. Hay pruebas como gráficas, por ejemplo, de Trimón, que nos pueden dar lo bien conocido como lo que es un vídeo de pulido. Son pruebas que nos van a arrojar datos más concilios y más de sospecha para un paciente. De ahí, el paciente tiene que pasar a través de urgencias para que se le hagan las pruebas específicas. Correcto. Actualmente no tenemos, se tuvo en algún momento dado, laboratorios muy respetables, no habido nombres, pero laboratorios que se han dedicado al estudio de pacientes por muchos años con muchísima capacidad. Y bueno, por alguna razón se suspendieron esas pruebas bajo el argumento de que iban a generar más vida. Eso nos amarra un poco las manos porque obviamente no nos da la misma tranquilidad. Podemos estudiar haciendo pruebas rápidas sin similar facilidad y eso ayudó muchísimo en el diagnóstico temprano. Pero yo creo que un médico que tiene a la mano los elementos para poder decir, es un paciente que reúne criterios mayores para poderle mandar a hacer las pruebas inferiores, es un paciente que se vaya a visitar a alguien. Correcto, doctora. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué quiere que el auditorio le está escuchando prácticamente en la República Mexicana? ¿Cuál quiere que sea su mensaje? Quiero enfatizar mucho en lo que son las medidas de cien. La gente dice hacer cosas innecesarias, que no son imprescindibles. Los médicos, inclusive, quirúrgicos, estamos extendiendo servicios que son programables y elegidas. Todos tenemos que poner de nuestra parte en esto porque viene grande. Y yo creo que es importante que todos tenemos participación activa en las medidas, tanto en difundirlas como en participar. Doctora, un gusto poder platicar con usted. Si le parece bien, ojalá podamos tener esa oportunidad. En días subsecuentos dejamos pasar una semana, dos semanas. Volvamos a platicar con usted para ver cómo van las cosas. Yo me imagino que cuando lleguemos a la etapa de mil contagios, yo creo que ya es para ponerse a pensar y una operación distinta. Yo no sé cuándo se vaya a determinar la etapa tres, pero creo que valdría la pena. Ojalá podamos tener su voz autorizada para que el auditorio tuviera, sobre todo, guía en lo que se hace, en lo que se viene. Claro que sí, pero un honor y un reto más para seguir actualizando. Gracias, doctora María González García, autorrinolaringóloga. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.